Estados, ganadores Ciudad de México, el Universal, con los mayores ingresos tributarios registrados en septiembre, los estados y municipios salieron ganando. La Bolsa de la Recaudación Federal Participable, RFP, que sirve para repartir recursos a los gobiernos locales, creció más de lo esperado. Según el Informe de las Finanzas Públicas del Tercer Trimestre, de enero a septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, tenía programado que la RFP fuera de 2,286,317 millones de pesos, y fue de 2,430,959 millones. Aumentó en 144,642 millones de pesos, 1,7% en términos reales. Con ello, las participaciones federales pagadas hasta este periodo fueron de 652,770 millones de pesos, cuando se tenía programado un monto de 616,622 millones. Significa que los estados recibieron 36,148 millones más. Esto representó un incremento de 7,1% en comparación con los 607,386 millones de pesos pagados en igual periodo de 2017. Las participaciones son recursos de libre disposición que el gobierno federal transfiera a los estados y municipios como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo con el reporte de la SHCP, las entidades que recibieron el monto más alto en participaciones fueron Estado de México, con 88,986 millones de pesos, Ciudad de México, 72,997 millones, y Veracruz, con 38,240 millones. Con los montos más bajos resultaron Colima, con 4,541 millones, Baja California Sur, 4,731 millones, Tlaxcala, 6,332 millones, Nayarit, 6,179 millones, así como Aguas Calientes, con 7,184 millones. Si bien ganaron por el lado de las participaciones, no les fue tan bien con las aportaciones, que son recursos que están etiquetados para su ejercicio a través de diversos fondos para destinarse a seguridad pública, infraestructura social, educación y salud. Si se compara con el calendario, reportaron una disminución de 15,161 millones de pesos. El monto total que el gobierno federal les entregó por aportaciones fue de 525,235 millones de pesos, un alza de 0,7% respecto de 2017. ¡Suscríbete al canal!